La Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio presentó un panel de discusión sobre el Dictamen Fiscal 2022, donde se analizaron las responsabilidades del contador público, la relevancia de los FDIs para efectos fiscales y la correcta ejecución de auditoría. En primera instancia, se dialogó sobre las ventajas de que existan los órganos de vigilancia establecidos por el fisco y cómo es que estos ayudan a los contribuyentes. Se formalizó la obligación de informar las operaciones internacionales junto con la que ya existía de operaciones con parte relacionada en el exterior y prácticamente la empresa tenía que transmitir toda la información. ¿Qué ventaja puede tener la existencia de un auditor? Bueno, que tiene un profesional externo que integra toda la información, evita que hayan discrepancias y opina al respecto. A mi juicio, es una protección adicional que tiene la empresa, independientemente de que ello incorpore un costo. Está bien, pero mirado desde la óptica de los seguros, pues tú pagas un seguro médico, de auto, de lo que dice, es un costo adicional, pero te está protegiendo contra el costo que podría generarse ante una eventualidad que seguramente va a ser mucho más alto. El dictamen de seguro social me ha encontrado, oye, es que yo estoy dictaminado para efectos de seguro social, entonces esa parte me ayuda. La respuesta es sí, sí ayuda, pero tenemos un problema. El dictamen de seguro social se vence hasta el 30 de septiembre, o tiene un vencimiento hasta el 30 de septiembre. Salón de salón se vence el 30, sino tiene un vencimiento hasta el 30 de septiembre. Exacto. ¿Y qué está pasando si yo tengo que emitir un dictamen fiscal el próximo 15 de mayo? No van a dar los tiempos. No van a dar los tiempos, entonces una de dos, o yo, como parte de mis procedimientos, amplio los mismos para confirmar que todas las contribuciones de seguridad social son correctas, o a la otra, le pido al cliente, a la empresa asesorada, que nos ayude a empezar a linear tiempos de los dictámenes, porque si no, el tema del informe tiene un efecto. Entonces son todos temas que van ahí, se pareciera que son fáciles, pero... También se habló sobre las obligaciones fiscales en beneficio de las auditorías integrales, así como de los anexos aplicables para el dictamen fiscal. Para llevar a cabo la conciliación, por un lado tenemos Metadata, por otro lado tenemos la herramienta comercial, y por otro lado tenemos los CFDIs de nuestro sistema, porque obviamente hay nuestro sistema interno, llámese sistema comercial, administrativo, llámese RP, a final de cuentas emitimos CFDIs a través de un sistema, y lo que tenemos que hacer es la conciliación entre la herramienta comercial y los CFDIs internos. Muchas veces hay diferencias y para ello les sugiero que usen la herramienta de Metadata. Este es un papel de trabajo que les sugiero, ya sea como contribuyentes o como auditores, que lo hagan mes a mes, y es sumas y restas. Todos los CFDIs emitidos hay que ponerlos. Para conciliar, eso número uno, hay que conciliar número de CFDIs, no importes. Importes sería una segunda parte. Si ustedes no cuadran los CFDIs en número de documentos, ni se molesten en hacer la conciliación en importes, porque no les va a cuadrar. Entonces empezamos con CFDIs de ingresos emitidos, menos los cancelados, menos las sustituciones, porque la autoridad pues lo suma. Hay que quitar las sustituciones, más los anticipos que los CFDIs de ingresos que generan por anticipo, menos las ventas con la aplicación de los anticipos, que lo van a ubicar con la clave 07, y menos los CFDIs timbrados en el mes de mes anteriores, porque así ha sucedido. Ustedes generan la operación en su sistema, pero se timbra hasta el mes siguiente en el SAT, por lo que ustedes gusten y manden, es lo que yo he observado, es por ello que se los anotro. Y obviamente, como decía Mauricio, menos los CFDIs de ingresos por venta de activo, porque obviamente eso no se acumula. Esto me da igual a CFDI de ingresos según el SAT. Ahora voy contra mis ingresos según la contabilidad y le sumo otros productos y otros ingresos que contienen un CFDI. Entonces llego a mis ingresos con CFDI, con la contabilidad y los cuadros. Y posteriormente, lo que no cuenta con un CFDI son los intereses serengados, la ganancia cambiaria, la utilidad fiscal por venta de activo fijo. Esto es igual a ingresos nominales del periodo.